Definitivamente la actividad turística y la minera colisionan, y para la gran mayoría de los guías y operadores de la región, la posibilidad de nuevos emprendimientos mineros en la cuenca del lago General Carrera representan una amenaza para el rubro. Así lo expuso a nuestros medios de comunicación el guía turístico Juan Ruiz Gómez, que recientemente realizó una expedición al Cerro Castillo, constatando que la belleza y atractivos naturales que existen en ese sector de Aysén se verían absolutamente amenazados y alterados si se concreta algún proyecto minero. También destacamos a toda la comuna de Río Añez como un foco del turismo, del trekking o senderismo, del montañismo, del esquí de montaña. Es un polo grande acá en la región y en Chile, la cual se ve de cierta manera afectada directamente por los proyectos mineros que van a ver, que están tramitando en este momento, específicamente el proyecto Terrazas, el cual quiere hacer cerca de 100 prospecciones a 3 kilómetros del pueblo, lo cual es un impacto bastante en la industria que ya existe de turismo actualmente, y que se contrapone con la idea de la comuna de Río Añez como un potencial turístico y de escalada en Chile. Han habido varias asambleas y actualmente mucha gente o la gran mayoría coincide en esto, también con el tema de Chile Chico y la minera Los Domos. Hay otra ruta turística de gran importancia que es Heinimeni saliendo a la estancia de Chacabuco, la cual igual se está viendo amenazada por proyectos mineros, y básicamente es la misma gente que luchó por Hidro Aysén, que luchó en contra de las represas, y que ahora se está cuestionando estos proyectos mineros que no dejan tanto trabajo, como la industria turística, que actualmente tiene un auge gigante en toda la región de Aysén, y que contrapone estas dos visiones. El guía indicó que las organizaciones anti-minería de Chile Chico, Guadal, Puerto Sánchez, Río Tranquilo y Puerto Ibañez, tienen argumentos sólidos para oponerse a esa actividad, y esperan que las actuales autoridades reconozcan que el turismo es una actividad sustentable y no contaminante, no así la minería.